Los Nocheros en Santa Fe, en la gira de sus 30 años, jueves 13 de octubre a las 21 horas, ATE Casa España, Los Nocheros, 30 años en Santa Fe, haciendo un repaso de todos sus clásicos, anticipadas a la venta en Credit Fe, Santa Fe, Rafaela, Esperanza, Maites, Santa Fe, Santo Tomé, Cláxica, Paraná, y a través del sistema Ticket Way y sus puntos de venta.